Hoy, 31 de enero de 2018, nos dejaron frente al quirófano seis cachorritos más. Ayer, ocho cachorros frente al portón de Aimergen. ¿A dónde vamos a parar? La castración se tiene que volver obligatoria, pero nosotros ya le entregamos a la policía el video de ayer para que se tomen acciones. De los otros diez que me habían tirado de mema, recién nacidos, también están en poder de la policía. Se van a tomar acciones. No crean que no, pero sí. Hay una ley 18471 de tenencia responsable de animales. Y la gente que tiene perros, perras, gatos, gatas, tienen que castrar y así evitar proliferación. Si no lo hacen, y bueno, tienen que ser sancionados, porque no es justo que uno, dando todo de uno, vengan a tirarnos cachorros como si fuéramos un depósito, como si fuéramos un depósito. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué se piensa? ¿Que somos depósito? No. Ahora les vamos a dar todo lo que necesitan. Están en Animal Health, teléfono 094-676-181. Animal Health es una ONG en defensa de todos los animales. No somos un depósito de animales. Salvamos vidas, vidas de animales. Y es una falta de respeto que estén haciendo esto, tirar los bebés, alejarlos de las madres, que a las madres les viene más titis y todo por irresponsabilidad y por no aplicar la ley de gente. Pero bueno, se va a aplicar, sí, porque la policía ya tiene las filmaciones. Y quiénes se identifiquen, quiénes son los dueños, que se comuniquen al 094-676-181, porque esto no es justo. Esto se tiene que detener y ya. Hoy también, 31 de enero, vino una hermosa camioneta al portón de Animal Health, diciendo que si no aceptábamos a este cachorrito, lo iba a tirar a la calle, porque dice, claro, que ella no podía tenerlo, pero yo sí puedo todo, ¿no? Es machito, ya tiene dientes. Lo voy a poner con los seis que me tiraron hoy, los otros son un poquito más grandes. Hoy, 30 de enero de 2018, apareció esta camada de ocho cachorros, que son barbillas y marrones, y el prende de Animal Health. ¡Gracias! 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 Ella es una mini, criada de punto cero. Y ahí está Lobita, la que no podía caminar Pero yo empecé a caminar bien ¿Vamos a jugar? ¿A jugar? A jugar A jugar A jugar A jugar A jugar Vamos a jugar Vamos a jugar No me muerdas No, no me muerdas Mira, 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 chichi Mira, mira, mira ¡Vamos! Dame ese chicha Dame ese chicha Bueno, estos son cachorritos Labradores Están a mema y comida Así que bueno En breve van a estar listos Para dar en adopción Hay machos y hembras Labradores negros Labradores negros Gracias por ver el video.